Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven al Rincón Infantil. Las bendiciones de nuestro Padre Celestial. El día de hoy es jueves 27 de febrero, estamos ya a solo un día de terminar este mes. ¡Qué alegría! Ya se está acercando la primavera, me encanta ver esas hermosas flores. Pero mientras espero la primavera, vayamos con el estudio que se titula El Osito Limte Puma. Ronda y su amiga Lori se subieron al vehículo y se colocaron unos cinturones de seguridad. Lori se puso cómoda mientras Ronda encendió el motor y salió hacia el tráfico vespertino. Lori notó un pequeño oso de peluche que estaba en el tablero. ¿Qué es eso? Preguntó. Ese es mi amigo Limte Puma, respondió Ronda. ¿Limte Puma? ¿Por qué le pusieron a ese nombre tan feo a un osito tan lindo? Comentó Lori defendiendo al peludo pasajero. ¿Es un nombre compuesto con la frase? La impaciencia te puede matar, contestó Ronda. Se lo puso mi mamá para recordarnos a Kelly y a mí que debemos manejar cuidadosamente. ¡Qué bueno está eso, Limte Puma! La impaciencia te puede matar. Me gusta mucho, dijo Lori sonriendo. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Preguntó Ronda entre risas. Creo que el Limte Puma también ha ayudado a mi mamá y a mi papá a ser más pacientes al manejar. La lección del osito va más allá de la paciencia que debemos tener al manejar. La impaciencia también te puede matar en tu casa tan fácil como podría hacerlo en tu vehículo. Un gruñón puede matar un buen momento que todos estén pasando. Un comentario sarcástico puede matar una amistad. Un comentario hiriente puede matar el respeto. Un mal carácter continuo puede matar el amor. La impaciencia de otra persona mató la espiritualidad de Angie. Angie dejó de asistir al grupo de jóvenes y a la iglesia porque el director se la pasaba perdiendo la paciencia con su esposa durante las actividades de los sábados en la noche. Angie admiraba a aquella mujer. El hecho de que el pastor de jóvenes tratara de esa manera a su esposa adelante de los chicos le molestó tanto a Angie que decidió no asistir más a la iglesia. En ese tipo de cosas que el cristianismo debe convertirse en algo más que un simple ejercicio sabático, es en los detalles donde los cristianos deben ser pacientes. En el caso de Angie, ni todos los sermones del mundo pudieron deshacerse de las duras palabras que el pastor de jóvenes había expresado a su esposa. ¿Qué alcance pueden tener las palabras de una persona como para hacer tropezar a otra? Hay de aquel que sirva de piedra de tropiezo. Así que amiguito, desde tus primeros años empieza a pulir ese carácter. Empieza a parecerte día a día a Jesús. No, 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 no sirvas de piedra de tropiezo. Te espero mañana. Bendiciones. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Appentist Church y D.R. Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!